Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, Mesa Directiva, público que nos acompaña el día de hoy, público que nos ve a través de las redes sociales, compañeras diputadas y compañeros diputados juveniles. Me presento ante ustedes, mi nombre es Arón Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en mi municipio de Quintana Roo. Es para mí un honor poder estar aquí representando a mi bello municipio de Isla Mujeres, de nuestro hermoso Estado de Quintana Roo. Hoy vengo ante ustedes persiguiendo el sueño de hacer de nuestro Estado un lugar mejor. Es por eso que quiero hablarles de un tema de suma importancia con el objetivo de seguir haciendo de nuestro Estado y de nuestro México igualdad de género, donde las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y obligaciones, donde las paternidades sean responsables y que las y los hijos nunca más dependan solamente de la madre. En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hay más de cuatro millones de padres ausentes que no respaldan a la madre que trabajan para sustentar a la familia. Además, revela que en sólo cinco de cada diez casos, los padres colaboraron en los gastos del parto y sólo dos de cada diez madres autónomas reciben pensión alimentaria. En México, el padre está ausente en cuatro de cada diez hogares. El cariño que le des a tus hijas e hijos hará una gran diferencia en sus vidas y en la tuya. Es bien sabido que las mujeres son las principales responsables de las tareas domésticas. Según el INEGI, las mujeres se encargan del 74% de las tareas de limpieza, cocina, organización, compras, mantenimiento y cuidados del hogar, mientras que los hombres sólo ocupan el 26 de este trabajo en sus viviendas. Es justo en la primera infancia, cuando se comienza a construir en las mentes infantiles las relaciones de igualdad, las cuales deben tener como características relevantes el ser respetuosas y respetuosos, no violentas ni violentas con sus madres ni con otras mujeres. Este es el momento en el que las y los niños deben aprender el principio de que hombres y mujeres somos iguales. Para favorecer la comprensión del concepto de autonomía e impulsar el proceso de empoderamiento de las niñas. La igualdad de género no persigue intereses propios, persigue la imparcialidad, la justicia, la igualdad entre ambos géneros, por lo que esto no es una lucha entre hombres y mujeres, un golpe de estado o usurpación femenina. Es una lucha contra la opresión de la que ninguna mujer debería ser víctima. Se dice que es tiempo de mujeres, pero lamentablemente no todas gozan de los mismos derechos, privilegios y obligaciones. Porque hoy, mientras tú me escuchas, hay mujeres y niñas que están siendo mutiladas, violentadas física y sexualmente. Obligadas a contribuir matrimonio y además desvalorizadas. Y sí, solo por ser mujeres. Esto no puede seguir así. Es momento. Momento de que la igualdad de género deje de ser un sueño para unos cuantos y se convierta en una realidad vivida. Es momento de trabajar porque aún queda mucho, mucho por hacer. Es por eso que mi objetivo es establecer medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres. Por ello, propongo adicionar, agregando los siguientes artículos en la ley, para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Quintana Roo. Incluir educación sobre la igualdad de género y corresponsabilidad parental en programas escolares, fomentando un enfoque de educación inclusiva, donde se promoverá un entorno educativo, donde todas y todos, las y los estudiantes, se sientan valoradas y valorados, incluyendo en las actividades escolares la historia de diversas culturas y personajes para fomentar la comprensión mutua. Se harán cursos para paternidad responsable, donde no solo estarán presentes los hombres, sino también las mujeres. Promoviendo la participación equitativa, animando a la participación activa de todas las y los estudiantes en las actividades escolares. Creando oportunidades para que las y los estudiantes compartan sus intereses, evitando cualquier forma de exclusión. Y crear un reglamento para paternidad responsable en el estado de Quintana Roo. Asimismo, será para cumplir la crianza de sus hijas e hijos, compartiendo con la madre las tareas domésticas y cuidados. Y por disposición final, revisar y actualizar el reglamento periódicamente para garantizar su efectividad. Esto no es una lucha de mujeres, es una lucha de todos. Por lo que cada uno de nosotros y nosotras, mujeres y hombres, necesitamos contribuir en pro del cambio. Y que la historia de aquellas niñas que soñaron con ser presidentas, asistir a la universidad y cumplir sus metas, pero que no lo lograron. Porque alguien les dijo que el matrimonio era su fin y ser madre era su carrera. Que la historia de aquellas niñas no se repita en ninguna otra. Hoy y mañana, ni hombres ni mujeres, ni machismo enfermizo ni feminismo distorsionado. Somos humanas y humanos y somos iguales. Sueño con el día en el que las mujeres sean vistas como lo que realmente son. Sueño con el día en el que las mujeres sean escuchadas por el mundo, porque no merecen menos. Como dijo el sociólogo Gustave Bohn, las voluntades débiles se traducen en discursos y las fuertes en actos. Y el día de hoy, yo no vine a darles un discurso, vine a actuar. Niñas, mujeres, no permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.